Tenemos un gobierno castrochavista y esto no es especulativo, esto es real, esto es un análisis real. ¿Quiénes son los amigos de López, Carlos? Sus mejores amigos y los primeros en felicitar a Claudia Sheinbaum fueron Díaz Canel, fue incluso Nicolás Maduro, vino el presidente, el expresidente, perdón, Fernández de Argentina, estuvo Evo Morales aquí también, como observador, ojo, Evo Morales como observador. Después de la entrevista con esta comitiva de Joe Biden, Claudia Sheinbaum vuelve a declarar que sí, la reforma al poder judicial va, que va la reforma a las instituciones, el presidente lo reitera hoy por la mañana. Entonces, hablemos de realidades, ¿cuáles son los objetivos de estos gobiernos? Porque comparten la misma ideología y los mismos, los mismos fines. Empobrecimiento del pueblo, acabar con la inversión extranjera, cosa que ya lograron, fuga de capitales que ya están empezando a irse. La paridad de la moneda local, en este caso el peso, para ellos les es absolutamente irrelevante. Esto me parece tremendo, digo, esto lo sabemos todos, lo vivimos, se denunció durante meses esta intervención, yo diría años. Tenemos hoy una presidente electa que hizo campaña desde prácticamente tres años antes, dos años y medio antes. Pero aquí el tema, Carlos, es, tú dices, podemos llegar a elecciones intermedias con un sistema bipartidista. Yo no veo honestamente el fortalecimiento del PAN en ningún lado, tiene aproximadamente 17% de la votación, lo cual me parece deplorable. No veo a nuestros políticos, llamémosle Marco Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, desde antes, desde antes de la elección, abriéndose a la sociedad civil. A ellos les valió madre, tomaron su senaduría, aseguraron tener su fuero y hoy están muy tranquilos. Yo no veo, primera, que los partidos que tenemos hoy, partidos tradicionales, PAN, PRI, y bueno, lo que quede del PRD con dos escaños en el Senado. Yo no veo que ellos sean una opción, y déjame hablarte muy claro. A mí me parece que este país lo que necesita es tanto como con el PAN como con el PRI, lo mismo que le sucedió al PRD. A mí no me parece una pérdida que el PRD pierda su registro. Qué bueno, no tenemos, creo yo, por qué estar salvando al chiquito y al jodido, por lo menos ese es mi punto de vista. Si la gente no quiere votar por el PRD, por algo será y mejor que desaparezca. No creo incluso que nuestro país requiera un gobierno de izquierdas. Creo que tenemos que empezar a hablar las cosas como son, porque tanto se nos acusa de neoliberales. Hombre, pues señores, creo que es el momento de decir sí, sí, liberales, de derecha, conservadores, con mucha honra, con todas las pruebas y con todo el orgullo del mundo. Yo creo que va por ahí, pero aquí la pregunta, Carlos, es ¿quién carajos va a controlar las elecciones intermedias? Acabamos de vivir apenas el domingo hace ocho días una elección de Estado con fraude, manipulación, compra de votos, extorsión, participación del crimen organizado, etcétera. La lista es larguísima, como todos sabemos. ¿Qué INE vamos a tener de aquí a tres años, Carlos? ¿Quién va a controlar al INE ya reformado para ese momento? Además, todavía mucho menos democrático que lo poco que le quedaba ahora. Pero ¿cuál va a ser la autoridad en la que podamos confiar y le plante cara al gobierno diciendo están comprando votos, aquí ganó la oposición? Me parece que esto ya no forma parte de nuestra vida real. Me parece que ese escenario ya no es parte del México de hoy, hoy, 11 de junio del 2024. Me parece que por eso tenemos que hablar muy claro, mantener a la Fuerza Rosa unida, fuerte y creciendo como un bloque civil. Y por supuesto, yo soy de la idea que nos estamos tardando en crear un nuevo partido, pero no partidos de izquierdas, no partidos socialdemócratas. No, señores, las cosas por su nombre, un partido libertario. Y ahí me encantaría que empezáramos a debatir en eso, que de entrada, pues insisto, va a ser simplemente resistencia civil. Y en algún momento, ojalá me toque verlo, se convertirá en un partido político con capacidad de luchar y plantarle cara al gobierno. Hoy no veo cómo. Faltan muchas cosas, Marc, por ver. Yo creo que nos estamos un poco precipitando. Mira, ve esta gráfica del financiero. La clase media alta, el 49%, votó por Claudia Sheinbaum. La clase media, 59%, votó por Claudia Sheinbaum. La clase media baja el 61% y la clase baja el 71%. Pero ahí puedes darte una idea de cómo fue el ejercicio electoral y de qué manera la sociedad se movió. Perdón, es que perdón, mi amor. Yo esta gráfica, yo no me la chupo. O sea, esta gráfica yo no la creo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas detrás que hicieron y que lograron que esto, las boletas perdidas, las boletas no contadas, las boletas desaparecidas, el crimen organizado, el dinero repartido. O sea, yo no puedo creer en esta gráfica. Yo no puedo decir que la clase media alta votó el 49% por Claudia Sheinbaum. Pues no. Yo creo que la clase media alta formó parte de esta manera rosa. Definitivamente. Entonces, yo no me chupo esto. A mí me pueden decir misa, lo que yo viví, lo que yo he escuchado, lo que yo he visto, lo que he oído, lo que dice la gente en las redes sociales, o sea, lo que pasó en la casilla donde yo voté. O sea, era la una de la mañana y no había terminado el recuento. Pero entonces no formó parte del recuento de la Tadei. Entonces, y muchas casillas de la misma manera estuvieron. Estas 190, 19 mil boletas que se robaron, que estaban a favor de ella y entonces las repitieron, los cubanos metiendo manos. O sea, todo esto me hace no creer en esto que me dice el financiero. Pues me pueden decir misa. Lo que yo viví, lo que yo he vivido, lo que yo he leído y lo que he escuchado, dice completamente otra cosa, mi querido Carlos. Sí, efectivamente hay mucha reacción y mucha resistencia a través de las redes, a través de distintos medios de comunicación, etcétera. Pero hay fenómenos que tenemos que seguir viendo. Dice Mark, probablemente las instituciones, los autónomas desaparecerán, ya no estarán. Hay que ver también, hay que esperar. Porque si tenemos un filtro fuerte ahorita, un muro muy fuerte contra Claudia Sheinbaum, es la valoración económica. ¿Ahorita ya viste cómo está el dólar? No, bueno, pues claro. ¿Ya viste cómo están los mercados? Es barato, ¿no? Perdón que difiera, mi querido Carlos, pero lo hemos visto. Es que ubiquémonos dónde estamos. Tenemos un gobierno castrochavista y esto no es especulativo. Esto es real, esto es un análisis real. ¿Quiénes son los amigos de López, Carlos? Sus mejores amigos y los primeros en felicitar a Claudia Sheinbaum fueron Díaz-Canel, fue incluso Nicolás Maduro, vino el presidente, el expresidente, perdón, Fernández de Argentina. Estuvo Evo Morales aquí también como observador, ojo. Evo Morales como observador. Estaba registrado como observador. También estuvo Biden, la felicitación fue el primero y también en una comisión de Estados Unidos, hoy fue recibida por la señora Sheinbaum. Maravilloso, lo cual no nos sirve para un carajo porque hoy vuelve a Claudia, después de la reunión con esta comitiva del gobierno de Biden, otro gobierno progresista que está perdido electoralmente en Estados Unidos. Pero bueno, después de la entrevista con esta comitiva de Joe Biden, Claudia Sheinbaum vuelve a declarar que sí, la reforma al poder judicial va, que va la reforma a las instituciones. El presidente lo reitera hoy por la mañana. Entonces, hablemos de realidades. ¿Cuáles son los objetivos de estos gobiernos? Porque comparten la misma ideología y los mismos, los mismos fines. Empobrecimiento del pueblo. Acabar con la inversión extranjera, cosa que ya lograron. Fuga de capitales que ya están empezando a irse. La paridad de la moneda local, en este caso el peso, para ellos les es absolutamente irrelevante. Ayer nos acaban de autorizar un endeudamiento nuevo con el Banco Mundial por otros mil millones de dólares adicionales. Tenemos un gobierno que está empezando además con un endeudamiento en exceso por casi cinco billones de pesos. O sea, aquí al gobierno no le interesa que el pueblo bueno y sabio esté bien, mi querido Carlos. Al contrario, es más fácil controlar a un pueblo jodido, un pueblo sin dinero. Y eso es lo que buscan estos gobiernos. Por favor, nada más hay que voltear a ver los últimos casi seis años de la administración de López. Entonces, no, no se va a mantener la economía. Los mercados internacionales, apenas ayer lo declaró el presidente. Es que antes que los mercados y antes que la inversión está el pueblo de México, ¿no? Entonces, nos lo está diciendo otra vez, no le vamos a creer. Lo están haciendo en los hechos. Aquí lo que va a pasar es como pasó en Venezuela, en Nicaragua, como pasó en Bolivia, en Argentina, en muchos lados. Que se quede quien se quiera quedar y el que no, es el momento de agarrar sus cosas e irse. Así hacen estos gobiernos. Vamos a un régimen sin democracia, sin estado de derecho. Y eso ya lo estamos viendo hoy. Por eso mi pregunta es, ¿quién es, quién va a ser las normas del juego? ¿Quién va a juzgar las próximas elecciones? Cuando hoy todavía no empiece el gobierno de Claudia Sheinbaum. Estamos a nueve días. Tenemos todas las pruebas y no hay absolutamente nada que hacer. Y aparte, nuestros políticos, desde la candidatura a la presidencia para abajo, todos se bajaron desde el mismo domingo 2 de junio tempranitito. ¿Dónde están los liderazgos hoy? ¿Dónde quedaron los liderazgos? O entendemos que la sociedad civil está sola. Y lo mejor para nosotros es, adiós clase política, o no vamos a lograr nada. Y aún así, esto no nos lo quitamos de encima en muchos años. Para ti es crear un partido político nuevo. ¿Con qué liderazgos, Marc? ¿Con quién? Porque los elementos... Hay muchos. Pero, a ver, dame algunos ejemplos, porque los elementos que estamos manejando en esta mesa no te convencen. Es decir, la presión internacional que hay ahorita sobre el gobierno de Andrés Manuel y sobre la figura de Claudia Sheinbaum son muy importantes. Las reacciones del mercado mundial, la falta de inversiones, la serie de capitales, la evaluación del peso, ha marcado un discurso distinto para la señora Sheinbaum, que ya reculó y está tratando de deslindarse por lo pronto y disfrazadamente el presidente de la República. No le creo. A ver, cuando dice, vamos... Hay un error que yo acepto, porque ella dice, vamos a dialogar, vamos a debatir sobre la reforma judicial antes de que sean aprobadas. Yo pregunto, si van a ser aprobadas, ¿para qué van a dialogar? Pero bueno, ya está poniendo en consideración... ¿Cómo qué debate, Carlos? Carlos, perdóname. Perdón, perdón, perdón. Debate como cuál, o diálogo como cuál, como el que se hizo para enjuiciar a los expresidentes, por ejemplo, o como el que se hizo para cancelar el aeropuerto de Texcoco cuando ni siquiera empezaba este gobierno. Almano Alcázar. ¿Por qué de eso se trata? Yo no quiero hablar de buenos deseos, quiero hablar de realidades. Hablemos de realidades. Yo no quiero hablar de buenos deseos. Buenos deseos estoy hablando de realidades. Yo no le creo. O sea, tú estás diciendo que ella sale a decir que se va a dialogar. Oye, ella ha mentido muchísimo. Pues, ¿qué no te acuerdas cómo nos mintió en los debates diciendo que el país estaba divino, que no había ningún tipo de peligro, que las mujeres maravillosas, que la salud... Oye, miente, miente con todos los dientes. Yo le he visto mentir. No le creo que diga que va a haber diálogo. ¿De qué manera mentía y qué es lo que decía Andrés Manuel López Obrador? A ver, yo no sé si en este caso está mintiendo o no está mintiendo. Ella está accionando y reaccionando a las consecuencias de las declaraciones del presidente de la República en cuanto a las reformas. Ella intentó frenar una caída libre que estaba teniendo la economía nacional. Eso no es mentir. Pero, a ver... Eso salió... ¿Pero que estaba teniendo la caída libre de la economía? Claro. No, pues sigue, ¿no? ¿A cuánto cerró el dólar hoy? 18.54 más o menos. Imagínate. Vamos a 19. Ella está tratando de contener esto y se está enfrentando al presidente de la República. Y estaba a 16, ¿no? Claro, estaba a 16. Estaba a 16 y ya estamos llegando a 19. Mande. ¿Qué porcentaje? La caída de la bolsa, ¿de cuánto fue, Carlos? Ha sido variante desde el 12. Pero cayó. Mande mal. A 6. Bueno, yo quisiera preguntarle, mi querido Carlos, ¿cómo intenta contener cuando su primer tuit de ayer por la mañana es hoy va a ser un maravilloso día, voy a ir a visitar al presidente? Otra vez sometida. No, es al revés. Perdón, ella es la nueva presidente, la electa. Se supondría que con mayor poder y debería ser más independiente. Pero no nada más eso, sino que el presidente ayer mismo en la mañanera le corrige la plana y hoy lo vuelve a hacer. Y Claudia no dice nada más que volverse a someter. Tener a Ramírez de la O te da mucha seguridad financiera, Carlos. Porque Ramírez de la O, digamos, no es el mejor, no es un crack. Es, digamos, el menos malito. Pero las declaraciones de Claudia siguen hoy, incluso después de reunirse con la comitiva de Estados Unidos. Por eso insisto en ese punto. El dólar, mi querido amigo, hoy cerró en 18,51 pesos la cotización oficial, pero en las calles está en 19 pesos o hasta en 19,20. Esa es la cotización hoy del peso. Nuestro monedero mexicano de valores, porque decirle bolsa es muy pretencioso, es una bolsa muy chiquita, cayó seis puntos. Y tenemos prácticamente dos días en la realidad, en los hechos. Entonces, ¿dónde está la contención de Claudia? ¿Cuál declaración, cuál decisión? Lo único que dijo ella es, vamos a ver si hace falta una consulta. Insisto, ¿qué tipo de consulta? Como las que ha hecho Morena desde que llegó al poder. O la van a hacer, ahora mágicamente la van a hacer diferente. O yo te pregunto, ¿cómo, caramba? Claro, ¿cómo va a ser Claudia para quitarse a López de la espalda? Cuando él mismo ya declaró que, pues, él va a estar dispuesto a regresar a cuando él guste, cuando su presidenta, porque así lo dice él, lo llame. Pero con todo el derecho que él tiene a ir en contra de las decisiones del gobierno. Y además advierte que ya vienen sus hijos. ¿Te parece que ahí hay contención, mi querido Carlos? Yo no la veo por ningún lado. Yo veo más de lo mismo con una presidente controlada por Andrés Manuel López Obrador. Exactamente al mismo estilo, como Nicolás Maduro sigue controlado y seguía controlado por Hugo Chávez, incluso antes de su fallecimiento. Lo mismo, o como Díaz Canel controlado por Castro en Cuba. Entonces, ¿de cuál contención hablamos? Porque yo no la veo por ningún lado. Y el país ha cancelado inversiones, se han cancelado proyectos, y esto lo sabemos todos. Y hay gente que se está yendo del país, capitales se están yendo del país. Entonces, yo no veo la contención por ningún lado. Salve es el que pueda. Llegamos al salve es el que pueda. Yo no voy a esperar aquí a que vengan a seguirme pasando la paletita de las mentiras por la boca. O sea, mienten. Tienen al país fatal, muertos, asesinatos. El crimen organizado ya es el rey de la República Mexicana. Pero a ver, yo pregunto, y no me has contestado, Marc, ¿dónde están los liderazgos que tú estás buscando para un nuevo partido político? Porque el par... Los liderazgos tienen que formar, Carlos. Es que, caramba, a ver, déjame expresar una idea para después llegar a un acuerdo. Adelante. A ver, yo te he preguntado, ¿cuáles son los liderazgos que tú ves? Porque has descalificado a todos, a Marco, a Lito, a todo el mundo has descalificado. Claro. ¿Qué liderazgos ves tú para formar un partido político en estos momentos? ¿En base a qué? ¿Con qué ideología? Libertaria, ya te lo dije. Por supuesto, lo dije desde el principio, libertaria. Una ideología libertaria. Pero ¿con quiénes? El programa pasado tú concluiste con varias preguntas. El programa pasado tú concluiste con varias preguntas. Dijiste, ¿y dónde está Xochitl? ¿Y dónde está Taboada? Y yo lo sigo preguntando igual que tú. ¿Buscas liderazgos? ¿Dónde están los que movieron a este país intentando ganar el voto? Yo no veo para atrás, Carlos. A mí no me interesa ver al pasado. Yo no necesito un liderazgo de Xochitl para que se bajen tres minutos en la contienda. No tengo la más remota idea de dónde está Santiago Taboada, pero honestamente no me interesa. Estoy hablando de formar un partido libertario con libertades que nadie puede ir en contra de eso. ¿Quién carajos puede estar en libertad de tener propiedad privada? ¿Qué te pregunto? ¿Con qué líderes? Bueno, mira. Libertad de tránsito, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde salen los liderazgos? Estaría yo loco si me pudo pensar en Alito, en Marco, en Jesús. Justamente es lo que no necesita este país ya. En la sociedad civil, mi querido Carlos, hay muy chingones, por ejemplo, en el área educativa. Desde catedráticos, maestros que tienen verdadera vocación, empresarios. ¿Quieres alguien que se pueda encargar de una Secretaría de Economía? Sobran empresarios chingones en este país. ¿Quieres alguien que se encargue del sector salud? Tenemos los mejores médicos del mundo, que conocen del área y que saben de administración pública. Además, con una premisa, hacer el gobierno lo más esbelto posible. Entre menos gobierno, más sociedad. Y creo que eso necesitamos todos. ¿De dónde sacar los liderazgos? Quedan algunos políticos contados con los dedos que no nos hacen falta. Pero yo te podría decir, por ejemplo, un extraordinario liderazgo. Damián Cepeda, por ejemplo, ¿por qué no? Cepeda, Acosta Naranjo, que ha estado luchando. No sé, se me ocurre. Bueno, podemos darnos nombres, vamos a hacer nuestra lista, a ver si llegamos al próximo programa martes y podemos poner sobre la mesa, pues, nombres. Y a lo mejor ya tenemos la relación del gabinete de Sheinbaum para el próximo martes, es probable. Pues sí, pero a mí realmente en la relación del gabinete de Sheinbaum, ¿qué te digo? Pues serán algunos utilizados, algunos con gran prestigio, con gran nombre, que pues no sé por qué doblaron las manitas y entonces serán utilizados, ¿no? Yo no creo en Sheinbaum y no creo en Andrés Manuel López Obrador y en lo que sí creo es que la sociedad está muy molesta. No creo que ganaron con esos porcentajes que nos presentan el financiero y los otros medios, ¿verdad?, temerosos de su concesión. Así es. ¡Dalia! ¡Hola! ¡Hola, Carlos, Marc! A ver, ya quedé con... ¡Hola, Daniela! ¡Hola, Marc! Ya quedé con nuestros amigos en el chat, que vamos por una meta de 4.000 likes. Y en esta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!